Tú te puedes ir al fin del mundo Nos separará tiempo y distancia pero eso no importará Si en nuestras almas por siempre perdurará lo grande de nuestro amor Después de llegar mutuamente a comprendernos Cómo olvidar un amor que ser eterno Por eso puedes ir al fin del mundo si eso te hace feliz Pero aunque huyas y no te acuerdes de mí Siempre en tu ser me llevará A un paso del desastre En este torbellino De negras inquietudes Tengo miedo de vivir Desastre que sin duda Puede ser mi perdición Y todo porque dices que cobardemente vendí mi corazón Un solo ser formamos juntos al calor de una quimera Un corazón Y así se entrega, no se vende como quiera Miremonos de frente Sin prejuicios ni rencor Y en nombre del derecho que nos da la vida Salvemos nuestra amor Salvemos nuestro amor Gracias por ver el video.